Esta es la historia de un caballo que nació para ser libre como el aire, sin riendas Como siempre las leyendas nacen de una cosa cierta y la que hoy les cuento Y si no es verdad, si no deja una lección de respeto hacia la libertad Muy cerca de mi pueblo un patro libre como el viento habita la pradera La gente decidió llamarle bronco porque no existe rienda que detenga su andar Su cuerpo deja ver una marca que le hicieron con fuego Se dice que es la marca de un hombre malo que antes fuera su dueño Y aunque tenía mil caballos tú vivías satisfecho Pues le quitaba el sueño mirar al potro bronco suelto Y le puso cadenas a bronco, nomás para saciar un capricho Fue llenando de heridas al potro, olvidando que antes era su amigo Y le puso cadenas a bronco, nomás para saciar un capricho Sin pensar que el tiempo cobra todo Y la injusticia tiene su castigo Aquí es donde la leyenda que descuento toma fuerza por lo que se cuenta Que bronco por algún extraño hechizo que nadie se explica Gigante se volvió con coraje y hambre de libertad Destruyó aquel poterero Libertad que le robara aquel que le marcó su cuerpo Y volvió a las praderas bronco, es libre de escoger su camino Y se dice que el potro bronco, ser gigante será su destino Y volvió a las praderas bronco, es libre de escoger su camino Ahora ya nunca lo pasó, hoy lo cuida de cerca un amigo Hoy lo cuida de cerca, de cerca un amigo